Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio donde les voy a estar preparando un ceviche de pescado, la cosa mas rica y bueno es una receta muy económica, muy sabrosa y la verdad que hasta los niños pueden comerla y les voy a explicar por qué, porque este pescado no va crudo, nada mas curtido en limón así que espero que les guste, vean el video completo para que no se pierdan el paso a paso y pues bueno aquí les dejo los ingredientes en pantalla pero también se los dejo en la caja de información, gracias y bueno para esta receta voy a estar usando una libra de tilapia, esta ya la venden molidita dos zanahorias medianas o grandecitas, tres pepinos persa, un pedazo de cebolla de dos a cuatro limones un buen manojo de cilantro, una cucharadita de orégano seco y sal al gusto lo primero que voy a hacer prácticamente va a ser moler nuestra zanahoria ya sea que tengan un aparato como este para hacer jugo de zanahoria entonces yo lo voy a hacer aquí para tomarme el juguito también pero también lo pueden hacer como el que les mostré hace un momento, rayarlo finamente una vez que está listo, esto es lo que queremos una vez que lo tienen lo vamos a pasar a escurrir perfectamente lo ponemos en una coladera y lo vamos a presionar lo más que puedan queremos dejarle todo el jugo que se pueda el mayor jugo posible y aquí ya no tiene jugo, obviamente, simplemente les estoy mostrando como es como yo lo hago enseguida ya tengo los pepinos bien lavados, pelados y aquí estoy haciendo unas tiritas muy finas porque a mí me gusta hacerlo los cuadritos muy finitos, así como ven aquí, miren y bueno, les voy a mencionar que esta receta la hace una de mis sobrinas que se llama Irma la cual mando un saludote a la guapa y por ella es que yo empecé a hacer esta receta, la verdad que me fascinó mucho una vez que tenemos ya los pepinos listos, los reservamos y enseguida voy a partir los limones para tenerlos ahí también quiero que vean como voy a partir la cebolla para que se les haga más fácil hacer cubitos pequeños vean aquí como le hago también y fíjense que belleza como partimos la cebolla y obviamente una vez que esté lista la reservamos también enseguida hacemos lo mismo con el cilantro la verdad que va a quedar increíblemente bien lo picamos muy finamente y yo lo hago de esta manera y bueno, yo voy a estar cocinando el pescado en esta sartén Shinuri que la verdad está muy muy bonita y en el primer comentario les voy a dejar la liga para que vean los productos que ellos venden para si les interesa adquirirlos pues ahí van a ver esta batería de 10 piezas o también pueden agarrarlos individualmente aquí voy a agregarle agua y bueno, yo voy a agregarle sal también aquí para ponerlo a cocinar y esto la verdad que no lo dejo cocinado tanto tiempo máximo unos 7 minutos para que quede bien cocinadito obviamente lo tapamos para que empiece a hervir también les recuerdo que este tipo de sartenes lo pueden meter al horno directamente el sartén lo pueden meter al horno puede resistir calor de 500 grados Fahrenheit y la tapadera 350 grados Fahrenheit una vez que ya empieza a estar caliente obviamente le tenemos que retirar esta espuma que es lo que no queremos y de esta manera créanme que es muy saludable comerlo y así hasta lo pueden consumir sus niños ahora que están de regreso a clases le pueden echar ceviche en su lonche y la verdad que les encanta y lo mejor de todo es que no vas a ver a pescado queda increíblemente sabroso ya se me está antojando otra vez después que hirvió de 5 a 7 minutos máximo voy a pasarlo a un colador para estilarlo perfectamente esto si es muy crucial que no lleve líquidos para que esté perfectamente escurrido aquí les muestro como yo lo estoy haciendo pero ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten una vez que esté escurrido prácticamente lo vamos a dejar enfriar completamente miren y un tip que les doy es que si lo mueven un poquito lo menean así se les va a enfriar mucho más rápido una vez que está frío le vamos a agregar el jugo de limón para esto ya tenemos nuestra zanahoria en este tazón grande donde lo voy a poner le vamos a agregar el pescado y vean que rico está quedando ya la verdad que es muy rendidor y delicioso se los prometo enseguida le vamos a agregar el pepino meneamos un poquito agregamos también la cebolla le agregamos el cilantro y obviamente le agregamos un poquito más de sal esto es al gusto si ustedes quieren agregarle pimienta también lo pueden hacer y aquí viene algo importante recuerdan la salsa de pepino que hice bueno se la vamos a agregar aquí así que ese video también se lo voy a dejar en la caja de descripción o en el primer comentario le agregamos aquí también le revolvemos y esto prácticamente yo lo como con tostadas le pongo más salsita de pepino encima y también le pongo salsa capsule me encanta miren que rico si se les está antojando por favor comentenme aquí abajito que amo leerlos por favor compartanlo en sus redes sociales que eso me ayuda bastante para que el canal siga creciendo y esto se lo debo a todos ustedes así que espero que lo hagan lo disfruten muchísimo y se los recomiendo al 100 con los ojos cerrados se les prometo que está riquísimo y bueno lo último que nos falta es agregarle el orégano y este lo vamos a agregar de esta manera vamos a molerlo en los dedos para que quede muy finito así que espero lo hagan lo disfruten muchísimo por favor compártanlo pues bueno comentenme aquí abajito que amo leerlos les mando un besazo bendiciones y nos vemos en el próximo video así que hasta pronto que lo disfruten gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.